¡Sol! Que reinas desde el cielo, no brilles tanto para mí Estoy deshidratado, sufro de un mal estomacal Perdimos nuestro barco, la balacera fue brutal Piratas o malíes controlan nuestra posición Los insectos me devoran y siento la malaria en mí Con leche de camello nos han hecho sobrevivir Los meses van pasando y nos cansamos de esperar Que la naviera Shipcraft pague nuestra liberación Y no sé qué estoy haciendo aquí Lejos de mis hijos y mi linda mujer Perdido en el Golfo de Adén En el Golfo de Adén ¡Sol! 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 답